Durante estos días muchos han sido los medios de comunicación que me han preguntado mi opinión sobre el crimen del Ardero y sobre cómo se podía haber evitado este terrible drama. Mi respuesta es muy concreta. Es necesario ya la integración de los criminólogos dentro del sistema penitenciario, no solamente dentro de la propia estructura de las cárceles españolas, sino también la creación de un cuerpo de agentes de vigilancia penitenciaria similar a los que ya funcionan en otros países de nuestro entorno europeo y de, por supuesto, los países del entorno norteamericano. Si estás de acuerdo con esta propuesta, comparte este vídeo.